Tercer bloque de Diario Campaña y seguimos, Leo. Sí, vamos ahora a darle la bienvenida a la nueva invitada, a Mariana Pomiés, directora de la empresa Cifra. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, un gusto. Vamos a tratar de exprimirte para que la gente que esté mirando tenga algunas respuestas a preguntas que nos hacemos nosotros y esperemos que el televidente también se las esté haciendo. Ojalá. La gente está quizás más familiarizada con las encuestas, pero podemos hablar de los focus group primero. ¿Pero qué son, cómo se hacen, qué preguntas se hacen y cómo se componen las personas que participan? Es verdad, lo más visible son los números, quién va a votar a quién, la simpatía, la evaluación. Pero en las campañas políticas y también en las investigaciones con las empresas se utilizan muchas herramientas cualitativas. Unas son los grupos motivacionales, otras son las entrevistas, pero sobre todo en política nos concentramos en focus group o grupos motivacionales. Es una herramienta que, a diferencia de los números, no me permite saber la dimensión, cuánto, pero sí es muy útil para entender los cómos, los por qué. Entonces son, yo siempre digo, yo soy profesora de facultad y me encanta decir, bueno, es como si reuniéramos a un grupo de amigos en un cumpleaños y tiraras un tema. Juntamos a 10, 12 personas que tienen alguna característica en común importante para el objetivo, por ejemplo, votantes de algún partido o simpatizantes de algún candidato. Los invitamos, lo posible que no se conozcan entre sí, a veces en el interior es un poco complicado que no se conozcan entre sí, pero bueno, tratamos de que no se conozcan. De modo de que las personas se sientan libres y puedan hablar libremente sin ningún preconcepto uno sobre el otro. Y donde se van tirando temas, a diferencia de la encuesta que tiene preguntas rígidas, en los grupos motivacionales no importa tanto la pregunta exacta, sino tirar el tema de la manera que la gente lo pueda tomar e incorporar y hablar libremente. Que se olviden de que los estamos filmando o grabando y que se convierta en una charla que asemeja a esas charlas que tenemos con grupos de amigos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las decisiones, de las imágenes que tenemos de las personas, se crean a partir de información que otros nos tiran, favorable o desfavorable. Entonces tratamos de generar esos espacios y ahí observar el comportamiento de la gente, cómo las opiniones, porque a veces la gente dice, bueno, pero somos terriblemente contradictorios. Empezamos diciendo una cosa, es muy divertido mirar un grupo de afuera, porque empiezan diciendo una cosa y muchos terminan cambiando su opinión. Porque los otros te van haciendo cambiar, porque una vez que pensaste dos veces sobre el tema, bueno, le vas matizando cosas que a veces frente a las respuestas, por ejemplo, las encuestas son muy rígidas y acá podemos ver los matices. Entender por qué en temas políticos hay candidatos que generan determinados sentimientos, determinadas adhesiones o determinados rechazos. Las imágenes, cómo se construyen, por qué fulanito es percibido así. Y supongo que debe ser interesante cruzar eso con las encuestas. Claro. O sea, en el mejor de los escenarios, cuando uno tiene un candidato que tiene todas las posibilidades económicas de hacer, lo ideal es combinar. ¿Por qué? Porque una te permite medir el tamaño de las opiniones, pero otra te permite entender por qué, cómo se generan, qué hay atrás, qué tiene que ver con las características de las personas, por qué determinadas personas son más sensibles a determinados temas o a determinado tipo de personalidades políticas, por ejemplo. Entonces, es muy útil para las estrategias. Cuando los candidatos arman desde sus shingles, desde sus spots publicitarios, lo que hacen en Facebook, parte de los discursos, qué temas tocar en los discursos y cómo abordarlos. Qué cosas tratar de no meterse porque la gente o no le interesa su público objetivo o no lo vinculan al candidato o creen que... Bueno, esos insumos son fundamentales para las campañas. De hecho, en el mundo son herramientas incluso más frecuentemente utilizadas que las encuestas. Capaz, quizás la imagen más común que tenga de Focus Group, los televidentes, sea esa del espejo que se ve de un lado hacia el otro, varios monitores, pero ¿de dónde seleccionan las personas que participan en los Focus Group? ¿Dónde salen? Bien, lo que tenemos las empresas que... Nosotros no tenemos cámara GESEL, tenemos un sistema de video conectado, porque a veces también el cliente los puede venir a ver, o si no, después lo puede ver en diferido. Y lo que tenemos son reclutadores que van construyendo bases de datos. Ahí es donde empezamos a molestar a la gente. Porque, por ejemplo, estamos buscando jóvenes hinchas de un cuadro de fútbol de los grandes. Entonces, bueno, yo conozco a fulanito. Le decía, fulanito, vos conocés otros fulanitos. Ay, sí, fulano es hincha. Y va generando una base. Después también ya tenés bases acumuladas. Tenemos bases de montones de personas y necesitamos usuarios de determinada tarjeta de crédito. O votantes de determinado partido. O desencantados de tal partido. Indecisos. Jóvenes que votan por primera vez. Bueno, y ahí vamos generando una base por bola de nieve. A la hora de invitar al mismo grupo tratamos de que no se conozcan. Pero por bola de nieve sí generamos a través de conocidos que luego se invitan seleccionando que no haya afinidad especial entre las personas. Bueno, ahí tocaste dos temas de lo que queríamos preguntar. Uno, votantes por primera vez. Y otro, indecisos. Empecemos, por ejemplo, por indecisos. En algún lugar se cruzan, ¿eh? Se cruzan, sí. Los indecisos son muchos votantes por primera vez. Bueno, entre los votantes por primera vez hay un grupo de entre un tercio. Y a veces puede ser un tercio más grande, un tercio más chico. Fluctúa mucho de una encuesta a otra. Es el grupo que cambia más fácilmente su voto. Los jóvenes. Sí. Y también donde hay mayor, no tanto desinterés, distancia con la política. Una vez que se los motiva, los jóvenes participan mucho. Pero son más distantes. Entonces, ahí es donde tenemos un grupo más grande de indecisos. Si miramos por tramo etario, el grupo más grande está entre los jóvenes. Sí, efectivamente. Y, como te decía, son un grupo fluctuante. Si uno hace 20 años, no quiero delatarme de la edad, pero uno miraba a esos jóvenes. Y, naturalmente, había una tendencia que mayoritariamente votaban a la izquierda, votaban al frente. Y eso fue cambiando. Y hoy, yo diría que hasta a veces hay tercios. Un tercio puede ir al frente, otro tercio a los otros partidos donde la mayoría o el partido más grande es el Partido Nacional. Y otro tercio indecisos. Pero a veces el tercio del frente baja y el otro tercio crece. Nos cambia mucho de encuesta a encuesta. Y lo hemos comentado, también les pasa a otras encuestadoras. Justamente porque es el grupo menos fiel, que ve el voto más como una cuestión puntual de interés, que no tiene grandes adhesiones partidarias. Y entonces, por eso, puede cambiar incluso hasta último momento. Y ni que hablar en las internas es el que menos va. Claro. Los indecisos que no son jóvenes, ¿qué perfil tienen o cómo se están comportando? Bien. Ahí, en general, lo que nos encontramos en esta elección es un grupo de indecisos más grande que otras veces. Un grupo donde varios son desencantados votantes del Frente Amplio en la pasada. No frentistas. Gente que votó al Frente Amplio. También hay un frentista. Pero también hay votantes de los otros partidos. Mayoritariamente provienen del Frente. Y eso explica en parte su baja y el no crecimiento de toda la oposición. Porque si se hubiera trasladado... En general, es la gente con educación media o baja. Menos educada. Más distante de la política. Se ha dicho mucho que los desencantados son los más educados. No. Lo que pasa es que, en general, los más educados en el conjunto de la población son menos. Pensamos que las personas que tienen educación universitaria, entre todo el conjunto de los uruguayos, es menos del 20%. Bueno, si entre los indecisos es el 25 o 26, capaz que es un poquito más que su peso en el conjunto. Pero no son la mayoría. La mayoría es la gente menos educada, más alejada de la política, de edades jóvenes e intermedias. La gente mayor suele tener más fidelidades partidarias o más claro su voto. Y también hay algunos, pero no son un grupo de peso en ese grupo de indecisos. Volviéndote un poco atrás al tema de los jóvenes, porque ya no vamos a entrar en los candidatos y me queda la pregunta. ¿Hay alguno de los candidatos que esté captando capaz el voto de los jóvenes mejor que el resto? Sí. A ver, si miramos la situación dentro de cada partido, claramente en el Partido Nacional y que está captando más jóvenes es Sartori. No solo captando más jóvenes, sino es uno de los más conocidos entre los jóvenes. Que los jóvenes son más distantes en general de la política y menos informados. El nivel de conocimiento de Sartori en ese grupo es muy alto. No, sí, los de la calle, la arañada. Bueno, sí, pero la calle... No tanto. Para la antigüedad que tienen ellos en la política está casi igual. Pero es una persona que está hace seis meses en política. Con lo cual, para nosotros es muy raro el nivel de visibilidad. Pero no superó, lo empató a los otros. No, no lo superó. No lo superó. Lo que pasa es que la calle Pou o la arañada tienen un nivel, sí. Y después también... Logró emparejar este déficit que tenía. Exactamente. Pero también el nivel de conocimiento es alto, pero también es muy top of mind. Si uno le pregunta a un joven, decime un político, porque está el nivel de comunicación que está llevando adelante y en la que estamos expuestos, que es como bastante top of mind, sobre todo en los jóvenes. Porque uno lo ve mucho en las redes, en internet, está muy presente, está haciendo una campaña muy fuerte ahí, donde ellos están más atentos. Entonces, es natural que lo tengan en la cabeza. ¿Se traduce en voto eso, por ejemplo, se puede traducir? No, no necesariamente. A veces sí. Pero entre los votantes, si ya queremos pasar a los candidatos, el perfil de público de Sartori es un público joven e intermedio. Es más joven que el de los otros políticos del Partido Nacional, pero también tiene un peso importante entre la gente de la intermedia. No así entre los mayores. Otro candidato que atrae jóvenes o un poco más de jóvenes en el Partido Colorado, o por lo menos más jóvenes que el resto, es Talvi. O sea, el perfil de simpatías y de votantes de Talvi es un poco más joven que el de Sanguinetti. También más en edad intermedia, pero también entre los jóvenes. Y es curioso, porque Talvi tendría una desventaja de conocimiento frente a Sanguinetti. La tiene. La tiene. La tiene. Sanguinetti es más conocido y más recordado. Talvi, de los candidatos, de esos que venimos nombrando, es menos recordado que Sartori, menos conocido que Sartori. Pero entre sus votantes hay más gente joven y de edad intermedia que entre los votantes de Sanguinetti. Sanguinetti recoge más los votantes mayores y antiguos colorados. Sí, más la tradición recoge. Mientras que Talvi dentro del Partido Colorado es más lo nuevo, lo distinto. Tiene un lenguaje, uno lo ve en su lenguaje de campaña. Con la mochila colgada, caminando por la calle. Sí, y además con un discurso muy llano, muy accesible, con ejemplos muy fáciles de entender, lo cual a los jóvenes los atrapa un poco. ¿Eso podría querer decir que si los jóvenes son un porcentaje importante de los indecisos y si Talvi tiene más llegada a los jóvenes, que haya un, en la recta final pueda, cuando se decidan, pegar un estirón frente a Sanguinetti? Lo que pasa es que los indecisos de octubre no son los indecisos de la interna. O sea, si él pasara a la interna podemos ver que ahí tendría... Pero tiene que pasar a la interna. Claro. Sí el problema que tiene Talvi, que también es el que tiene Sartori, es que su público es el menos votador. Porque si uno tiene mucha llegada entre los jóvenes, el problema es que son los que menos votan en las internas. Entonces hay que motivar mucho, que además son los más difíciles de motivar. ¿El electorado de Talvi tiene menos propensión al voto que el de Sanguinetti entonces? Y sí, si lo consideramos que es el público más joven o de edad intermedia, tiene una ventaja. Es más educado que el de Sanguinetti y el más educado vota más. O sea, tiene, compensa. El de Sartori no compensa porque es el menos educado y más joven. Entonces ahí lo que... El gran desafío de Sartori de cara al 30 de junio es convertir esa intención de voto en votos efectivos. ¿Los jóvenes están yendo con los outsiders? Te pregunto, justo, los candidatos que se perciben como outsiders. Es natural. A ver, ese fue el gran crecimiento del Frente Amplio. O sea, venir de afuera o venir con una propuesta diferente es lo que les atrae a los jóvenes. Es lógico. Estaríamos en un país muy raro si los jóvenes votaran a los más tradicionales, a los mayores. O sea, no hablaría bien de nuestros jóvenes. Siempre ha sido así. El tema es si el resto... Eso es al principio, pero después el resto intenta captarlos y desarrolla sus estrategias de llegada a los jóvenes. Que el problema es que no son las mismas estrategias de llegada que a los mayores. Lo que le pasa a los políticos es lo que le pasa cada vez más a las empresas. La segmentación de públicos y de intereses hace que tengas que atacar varios frentes de distintas maneras. Entonces, volviendo a tu pregunta, el electorado de Talvi compensa porque es el menos votador por un lado, por la edad, pero el más votador por la educación. Pero el electorado de Sanguinetti, que es mayor y que es el más votador, menos educado, también es más tradicionalista. Es más del viejo corazón colorado, entonces el aparato ahí es más motivante. No la tienen fáciles los nuevos en las internas. Es un desafío. Bueno, vamos a ir a una pausa y ya seguimos con la interna del frente que nos falta y con otras preguntas. Claro, y seguir viendo a ver qué dicen los pocos grupos y los candidatos a nivel personal también. Exacto. Ya venimos. Puerto Bloque, diario de campaña y seguimos con la directora de Cifra, Mariana Pomeas. Mariana, otro fenómeno de esta campaña es la irrupción del ex comandante del ejército, Guido Marini Ríos. ¿Qué público es el que está captando? ¿Le llega a los jóvenes, por ejemplo? Bien, ese es otro desafío que tenemos en el escenario político porque fue una irrupción muy rápida con un caudal de votos asombroso para lo que era... Empezó tarde, arrancó tarde después que la carrera ya estaba alargada y sin embargo ha superado en intención de voto otros partidos menores que venían hace tiempo trabajando. Es cierto que también a veces la novedad tiene eso de que atrae mucho, por eso vinculándolo con los jóvenes, es nuevo, es distinto, viene de otro lado y eso a algunos jóvenes les interesa. Toca un tema muy sensible para la población que es la inseguridad y los jóvenes están especialmente preocupados porque son un público muy expuesto a los robos, son los que más andan de noche en la calle y son los que sufren en mayor medida los robos. Para ellos es muy habitual ser asaltados y que les roben el celular, que les roben la mochila, cosas que capaz que son menores y ni se denuncian pero les pasa. Entonces alguien que se muestre sensible a eso y que uno cree además que por su propia historia está cercano a poder atacarlo mejor, eso atrae al público. Sí, hoy presenta un público joven y de edad intermedia, también tiene intención de voto en los mayores pero sobre todo se concentra en los jóvenes y en la gente de edad intermedia. ¿Trascendió de la familia militar capaz? Bueno, no sé, todavía hay que esperar porque la familia militar, si uno cuenta lo que son policías, militares y familiares, uno podría llegar a cerca de un 6% de la población. Tal vez llegue a eso en la intención de voto. Mi encuesta tengo un problema, es vieja porque terminó el 12 de mayo, estoy haciendo ahora la nueva. Entonces estoy con los números ya pasados. Y ese porcentaje de Manini que varía según las empresas, hay algunas que le dan de un 1 a un 6. Sí, nosotros la última tenemos 4, puede haber crecido, no sé, tenemos que esperar. No, creo que 7 o 9 le dio una, no recuerdo ahora. Pero bueno, en fin, ¿a quién se lo saca? ¿Eran indecisos que no encontraban dónde votar o se fueron de algún lado, estaban y dejaron a alguien por el camino? Bueno, se lo saca en parte al Partido Colorado, que venía creciendo y parece haberse tenido ese crecimiento. No tengo mi última encuesta, pero mirando las encuestas de la competencia veo un poco eso. También se lo saca al Partido de la Gente y también algún sector del Partido Nacional. Tienen menos intención de voto en votantes del Frente Amplio. Ahí sí no parece robar mucho, como decimos. Pero en el Partido Colorado sí y en el Partido de la Gente. ¿Y en el Partido Colorado pienso que más a Sanguinetti que a Talvi o me equivoco? Sí, 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 sí. Más a Sanguinetti que a Talvi. Pero es interesante porque es un partido que rápidamente logra una visibilidad por características del líder y que es el líder, ¿no? No hay mucho más que eso y, sin embargo, ha generado sintonía con determinado segmento de la población que logra... Hoy podemos hablar de más de un senador. Hay que ver qué pasa de aquí a octubre. Claro, pero además de la novedad, ¿es un reclamo de mano dura, es un reclamo de mayor autoridad? Sí, yo creo que la autoridad y la especificidad. Alguien que uno cree que entiende de esto. Claro. Sí, su historia uno lo vincula con el ejercicio de la fuerza y del control. Entonces la gente cree que él puede ser el adecuado. De todos modos estamos hablando entre un 4, 6, 7 intención de voto. Claro, es algo moderado. Y cuando en los focus group aparece el tema de la seguridad, ¿no? Que es un tema central para las preocupaciones nuestras. ¿Qué candidatos son? Porque hay muchos candidatos tratando de llegar con ese tema. Novik, por ejemplo. La Rañaga fue el que se puso la camiseta del plebiscito y consiguió las firmas. ¿La gente los ve también a ellos como impulsores de esto o quedó ya restringido a Manini? No, no. Sí. Sí. La preocupación por la inseguridad está hace mucho tiempo y es una de las preocupaciones principales. Y fue, por ejemplo, la campaña pasada, tema de campaña. Si recordamos lo que fue Bordaberri con el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, ya fue un tema. Ya pasamos por una campaña discutiendo el tema de la seguridad. Claro. Y no le fue tan bien ni al plebiscito ni al candidato. Eso hace que algunos tengan cuidado cuando se casan mucho con ese tema. Yo creo que es un tema importante, que no debería ser el único tema del discurso político, porque también a la gente le preocupan otras cosas. Pero no está acotado a Manini, está claro. El tema es que la Rañaga logró sacar adelante una juntada de firmas muy importante, llegar al objetivo y pasar, como dice él, pero no ha capitalizado necesariamente eso en votos. ¿Por qué? Y bueno, en parte tiene que ver con eso que yo les decía. Es una preocupación, es el problema que creen más importante del país, pero en la vida cotidiana de la gente el tema económico pesa mucho más. De hecho, yo creo que fue un acierto de Sartori, más allá de la cifra o de la forma, hablar del empleo como una preocupación. Y a partir de eso, todos terminaron hablando de lo mismo. Eso salió en algún focus group seguro, que hizo Sartori, seguramente. Seguramente. Porque el tema de, más allá de la inseguridad, la cotidianeidad, la preocupación por el presupuesto doméstico, por la seguridad laboral, es muy fuerte. Y eso ha empeorado en los últimos meses y lleva a que la gente también mire eso. Le preocupa la inseguridad, pero también le preocupa tener que defender, ¿no? Entonces, yo creo que solo focalizarse en ese tema es un riesgo en una campaña. O sea, metiéndonos en la interna del Frente Amplio, que es lo que nos estaba faltando. Cuatro candidatos con perfiles muy diferentes. ¿Qué te están diciendo los integrantes del focus group? ¿Capaz de qué electorado están apelando cada uno? Bien. Primero, lo que me parece interesante para el Frente es una apuesta a la renovación. El Frente había hecho sus últimas campañas con candidatos muy tradicionales, con liderazgos muy fuertes dentro del Frente, con un nivel de simpatía y de adhesión muy grande. Y no es el caso de estos tres candidatos. Aún Martínez, viniendo de haber ganado una elección, o sea, ser intendente de Montevideo, está lejos de tener ese arraigo popular que podía tener Tabaré Vázquez o Mujica. Entonces, para el Frente también es un desafío, porque hasta ahora tener en la campaña una persona con un nivel de popularidad y simpatía hace que vaya sola. Y además el Frente se enfrenta a una situación de desaprobación de la gente con la gestión del gobierno que no se había enfrentado en las campañas anteriores. Con lo cual, se le complica. Tomó una opción que viene tomando de las últimas internas, que no generar competencia interna. Es muy difícil para los candidatos diferenciarse y desmarcarse de los otros, porque yo creo que es una decisión estratégica que puede ser buena, porque después hay que atar lo que se ha descompuesto en el Partido Nacional o en el Partido Colorado ahora. Para el Frente es muy fácil, al otro día de la elección, conciliar las partes. Pero hace que la campaña sea menos atractiva, aunque hay cuatro candidatos y cuatro que se mueven, a diferencia de campañas anteriores, no tiene ese... Nos gusta correr un poquito de sangre. Entonces, eso también dificulta la campaña. De todos modos, yo creo que tiene candidatos, como tú bien decías, muy distintos. Una personalidad como Daniel Martínez, que dentro de los candidatos es el más carismático, lejos de los niveles de otros líderes del Frente Amplio, pero aún así, que ya ha pasado por una campaña, que fue la campaña de la Intendencia, y eso le da cierto conocimiento de un poco de cómo proceder y de cómo hablarle a la gente. Ha pasado por una gestión muy visible también, que la otra que tiene más gestión es Carolina Cose, pero para el resto es difícil hablar de eso. ¿Puede hablar de lo que ya sabe hacer, de lo que ya hizo? Y pone ejemplos de eso, ¿no? Entonces, eso lo pone como favorito. Además de las encuestas, estoy tratando de contar lo que aparece en los grupos que explican por qué es el favorito. ¿Existe esa percepción de que es como un candidato natural, capaz? Bueno, además ha sido un candidato que hace tiempo se venía como viendo venir y que ha tenido también sus reveses y hasta un candidato ninguneado por parte del Frente. Y eso, en Uruguay, al que le pegan lo fortalecen, ¿no? Y entonces eso le ha hecho crecer como en su imagen. ¿Y Cose, las mujeres que están proclives a votar al Frente o son de izquierda, les pesa que haya una candidata mujer o eligen libremente entre los...? A ver, hay dos temas ahí. Nosotros lo hemos medido también desde hace mucho tiempo, la necesidad de que hubiera mujeres en cargos de... que se postularan a cargos políticos, que el uruguayo lo ve como natural, como deseable, como lógico. El tema también es que está bueno que haya mujeres, pero no por ser mujer la gente la vota. Y eso me parece sano. O sea, el desear... De hecho, en realidad, si uno mira la cantidad de candidatos, solo hay una mujer, no habla bien de los uruguayos, ¿no? Y del sistema político en general. Y eso la gente cada vez más lo ve como... Hay que modernizarse un poco. Pero también... Había una que movió mal las piezas y terminó en otra cosa. Exacto. Pero también... No es culpa de los hombres eso. Bueno, podemos discutirlo. Pero también es cierto que no por ser mujer la gente le parece bien que esté. Ahora, a la hora de votar, no es el criterio de peso. No, y hay mujeres que votan a Martínez y no se lo cuestionan porque no llegamos al punto de... Siempre hay grupúsculos pequeños que sí, ¿no? Pero yo voto una mujer porque es mujer. Que creo que es un tema, ¿no? Cuando uno lo toma como tema de campaña, que... Digo, hay campañas que se han hecho así. De hecho, Michelle Bachelet, en una de sus campañas en Chile, apeló mucho a su femineidad como... Pero más bien por los atributos que eso generan. O sea, mencionando más los atributos que el hecho de ser mujer, ¿no? La capacidad de conciliar, de organizar temas complejos desde el hogar en adelante, del estar en más de una cosa a la vez, bueno, todo eso. No es un votenme porque soy mujer, votenme porque las mujeres somos así o algo así. Claro, porque aportamos a la política cosas distintas que los hombres, ¿no? Creo que va más por ahí. Que estarían haciendo falta. Claro. Nos quedaba Vergara y Andrade, pero ya me he hecho una pregunta que le habíamos hablado antes con Abella. Y surgió a partir del episodio de Martínez, de cierta forma, criticando la experiencia soviética y viendo la reacción de muchos frenteamplistas enojados con Martínez por ese comentario, criticando la experiencia soviética, te decía, ¿cómo puede influir en la interna? ¿Cómo puede influir quién gana en la interna en la retención de votos, por ejemplo, en el Frente Amplio? Viendo que son tan variados los candidatos, apelando a perfiles diferentes, ¿no? A ver, me voy a quedar con una cosa que dijiste porque me parece importante. Muchos frenteamplistas criticando a Martínez por lo de los... ¿Son los frenteamplistas más militantes que son una minoría hoy? Son los que votan las internas. Bueno, no sé, porque si vos pensás que en la última interna votaron cerca de 300 y pico de miles, la militancia es un poco más chica. Solemos creer... O sea, ¿qué es la militancia también? Porque eso cambió. O sea, sí puede ser los que están en las redes, los que están... Son 300 y pico de miles, es un poco más. Pero es cierto que son generadores de opinión en otros frenteamplistas. Ahora, yo creo que ese impacto es menor, que pasó y... No en ese episodio puntual, pero me hizo pensar en cómo se podría retener los votos Martínez del Frente Amplio en una elección en octubre, por ejemplo, que no se vayan a Unidad Popular. Yo creo que no le costaría, porque llegado octubre, si se polariza, los frenteamplistas, los más radicales, si ya no se fueron, frente a la posibilidad de que gane otro partido, van a terminar votándolo. Capaz que no lo votarán chochos de la vida, pero... Pero le votan. Y en otro partido, ¿hay posibilidades de que alguien gane y se pierdan votos? En otro partido, sí. ¿Por ejemplo? Bueno, no lo sé, soy sincera, no lo sé, pero la gran pregunta es, ¿la calle Pou podría retener los votos de Sartori? Si Sartori podría retener los votos de la calle Pou, lo mismo con Sanguinetti y Talvi. O sea, Talvi puede retener todos los votos de Sanguinetti, habiendo otras opciones que pueden tener sintonía. Ese es el gran desafío después del 30 de junio, que creo que el Frente la tiene más fácil. Por lo menos por cómo vienen las cosas. Sería al revés si el candidato que ganara la interna del Frente fuera más radical. Esa propuesta más radical, ¿podría retener a Frenteamplistas más de centro-izquierda? Claro. No parecería ser el problema si gana Martínez. Sin embargo, en los otros dos lo veo más difícil. Y quizás eso explique por qué los demás tampoco activan tanto contra Martínez, porque en definitiva es la forma de que el partido siga mejor. Exactamente. Muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Gracias.